Mil generaciones se postran a adorarle Le cantan al cordero que venció Los que nos precedieron y los que en él creerán Le cantarán aquel que ya venció Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Sean tronos, dominios, poderes, potestades Tu nombre sobre todo es Claman ángeles Santo, clama la creación Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Si te ha perdonado Y tienes salvación Cántale al cordero que venció Si te ha libertado Su nombre ha puesto en ti Cántale al cordero que venció Cantaremos siempre Amén Claman ángeles Santo, clama la creación Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Él Canta al pueblo Santo, soberano es Él Santo, soberano es Él Santo, soberano es Él Santo y por siempre es Santo, y por siempre es Santo, santo por siempre es Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Sean tronos, dominios, poderes, protestades Tu nombre sobre todo es Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Sean tronos, dominios, poderes, protestades Tu nombre sobre todo es La maldad que eres Santo, la maldad que eres Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Canto al pueblo al Rey Santo, soberano esté Santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Y por siempre Y por siempre Es santo Santo por siempre Santo por siempre Amén.